Hola, mi nombre es Ariel Jiménez, percusionista internacional y mi especialidad es el bombo legüero, en esta ocasión quiero enseñarles ritmos básicos de chacarera, tenemos sonido del bombo legüero, consiste en sonido grave y sonido agudo, en el ara, el ritmo básico de chacarera empieza con mano derecha o izquierda, empieza con cuatro golpes, uno, tres, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ahora vamos a tratar de unir en todo, en el segundo golpe del parche, ese es el golpe más fuerte de la definición de que consiste una acentuación sobre la chacarera, sobre el ritmo de la chacarera, por ejemplo, un compás de chacarera, un compás de chacarera, y en руки subjirtió. ¡Para, por ejemplo, un compás de chacarera, un compás de chacarera, un compás, uno, dos, dos, tres, 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 tres... Gracias.